Bien, el día de hoy nos acompaña la maestra Ana Isabel Merino Ávila, ella es arquitecto, maestra en historia del arte y bueno el tema que nos va a tratar es de un pintor potosino, que poco conocemos, bueno conocemos poco de nuestro estado y es exactamente un motivo por el que decidimos invitar a la maestra a parte de sus estudios para que nos enamore de nuestro San Luis y podamos conocer un poco más de este personaje que es Juan Blanco. Sí, la dejo con la maestra. Muchísimas gracias, bueno buenos días pues agradezco mucho la invitación que me hicieron y es para mí un honor y un orgullo poder venirles a platicar sobre este gran pintor potosino que como decía la maestra pues desconocemos, desconocemos su obra. Bueno Juan Blanco nace en 1945, el 8 de febrero, el 8 de febrero de 1922, déjenle regreso. Nace aquí en San Luis Potosí, es el sexto de siete hermanos y su papá se llama Dionisio, su mamá se llama Blanca y esto es una frase que me encontré en un documento que se encuentra en la Casa de la Cultura y que hablan de Juan Blanco y empieza diciendo que Juan Blanco no es un individuo, es muchedumbre, Juan Blanco no es solo Blanco, es toda la coloratura. La verdad cuando tuve el gusto de hacer este trabajo, escuchar hablar a la gente sobre Juan Blanco lo enamora a uno, de verdad que no era, como dice ahí, no es individuo, era demasiado, era una multitud, ese gran ser humano que fue Juan Blanco. Aquí está con su hermano Dionisio en su primera junión. Cuando empecé a hacer este trabajo, todavía vivía su hermano Dionisio que era el más chico, empecé en octubre, noviembre a investigar sobre Juan Blanco y en diciembre de hace dos años falleció su hermano. Entonces no tuve la oportunidad de poderlo entrevistar. En la otra fotografía está con su hermana Conchita. De sus otros seis hermanos, la única que lo apoyó a estudiar arte fue su hermana Conchita. Su papá y su mamá no lo apoyaban, no querían que Juan se dedicara al arte, pero de sus padres, la que nunca aceptó que él se dedicara al arte fue su mamá. Era una señora muy dura, muy rígida y aunque a que Juan Blanco triunfó, jamás aceptó que su hijo fuera artista. Su papá sí. Cuando empezó a ver que Juan Blanco empezaba a triunfar, fue cuando empezó a sentir orgullo por la profesión y el respeto de lo que Juan Blanco había decidido dedicarse. Entonces la única de su familia que lo apoyó siempre fue Conchita. Inclusive esta situación generó muchísimos conflictos con sus papás. Lo corrían de la casa y Juan iba corriendo a refugiarse a la casa de Conchita. Llegando a tal grado que la tercera vez que lo corrieron de la casa, Juan corre a la casa de su hermana, que vivían en el mismo predio, ellos vivían en Tequis, en una gran huerta que estaba por Mariano Otero. Entonces la casa de Conchita, junto con su esposa y sus tres hijos, estaba dentro de esa misma huerta. La mamá como ya sabía que iba a correr a brazos de su hermana Conchita, también corría a Conchita con todo esposo e hijo, los corrió de la casa por apoyar a su hijo Juan. Bueno, las primeras influencias de Juan. Juan se dio cuenta que aquí en San Luis no iba a tener el apoyo, ni iba a tener el impulso que podía alcanzar si se iba a la Ciudad de México. Entonces a los 14 años decide irse a estudiar pintura a la Ciudad de México. Estudia en la Academia de San Carlos, estudia en las escuelas al aire libre, pero no tenía dinero para pagarse los estudios de pintura. Conoce justamente en esta época a un pintor mexicano, también poco conocido en nuestro territorio, que se llama Ángel Zárraga. Ángel Zárraga hasta ahora se está haciendo justicia también a este pintor mexicano. Él se fue a estudiar a París desde muy joven y fue amigo de Diego Rivera aquí en México, se conocieron y después se reencontraron en Francia. Cuando José Vasconcelos manda a traer a Diego Rivera para empezar a hacer los murales, también manda a traer a Ángel Zárraga, pero Ángel no se puede regresar porque tenía muchísimo trabajo en Europa. Entonces Ángel Zárraga se queda allá. Ángel llega a territorio mexicano y se reencuentra con Diego Rivera. Es en esta época que Juan Blanco se ofrece a trabajar como mozo a cambio de que Ángel Zárraga le enseñara a pintar. Y de él, él es su principal maestro, maestro de pintura. Y podemos encontrar mucha influencia de Ángel Zárraga en la obra de Juan Blanco. Les voy a hacer por ejemplo ahorita aquí la mención de las salas de este ángel tan estilizadas que manejaba Ángel Zárraga, que después las vamos a encontrar en las pinturas de Juan. Esta es alguna obra de Ángel Zárraga que les digo que recién se está haciendo en los últimos años justicia a este pintor. Déjenme le cambio. Por ejemplo, las manos estilizadas que maneja Ángel Zárraga en sus cuadros también las vamos a encontrar en el manejo de las figuras humanas de Juan Blanco. Las salas que les mencionaba ahorita hace rato. También cómo tan estilizadas que las maneja, también las encontramos en las primeras obras de Juan. Ángel Zárraga era un gran muralista y lo invita, cuando se da cuenta de la gran calidad de pintura de Juan, lo invita a participar con él en varios murales. Entre ellos uno de los principales es el de que se encuentra en la catedral de la ciudad de Monterrey. Estas son algunas de las imágenes de los murales que están ahí en la catedral. Y Juan Blanco participa como alumno en la creación de estos murales de la catedral. Otra de sus influencias, de sus primeras influencias de pintores mexicanos es Diego Rivera. Entonces, ¿en qué podemos encontrar de Diego Rivera en la pintura de Juan Blanco? Por ejemplo, estas son obras de Diego Rivera, el manejo de los alcatraces, donde Diego Rivera maneja las figuras del indígena con estas flores de alcatraces. Entonces, Juan Blanco la retoma, pero si se puede ver esta figura del niño, el niño del alcatrace, es como un niño, no es un niño indígena, es un niño como europeo, influencia de Ángel Zárraga, junto con las flores de alcatrace que maneja Diego Rivera. Las sus primeras exposiciones. Aún cuando estaba en México, en esta época, Juan Blanco alternaba su estancia entre México y aquí San Luis Potosí y empieza a tener también mucha presencia dentro de la cultura de nuestra región. Entonces, en 1945 empiezan sus primeras exposiciones, por lo menos las primeras que están registradas. En 1946 hay un concurso a nivel nacional que es el Gran Certamen Nacional de Bellas Artes y Juan Blanco se inscribe, eso es en la Ciudad de México. Pero miren el documento que encontré con qué pintores está compitiendo Juan Blanco en esta época, en este año del 46. Está Ángel Zárraga, su maestro, está Frida Kahlo, el doctor Atl, Juan Soriano, Carlos Mérida, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco. Aquí está la lista Juan Blanco y compite con el Niño de los Alcatraces en pintura. Y compite con otro cuadro, Juan Blanco y la Niña de los Bucles. Compite en dos categorías, en pintura y en dibujo. El cuadro del Niño de los Alcatraces, ese que les mostré en la diapositiva anterior, la Niña de los Bucles, esa no pude localizar el cuadro para mostrárselos. Entonces, quiero que vean con qué personajes en esa época Juan se pone a competir. Y aparte hay muchísimos pintores, muchísimos dibujantes, escultores, grabadores, arquitectos que compiten en estos certámenes. Y a la par, les comento, en San Luis Potosí empieza a tener exposiciones individuales y de manera colectiva. Por ejemplo, estas imágenes salieron en la revista de Letras Potosinas en 1947. Y aquí nos muestran algunos cuadros que ya está realizando Juan Blanco. Y en esta revista nos platica que Juan Blanco está preparando la exposición para el siguiente año volver a competir en el certamen de México. Entonces, este es el cuadro que está realizando en ese momento que se llama La Conquista. Para este año, en 1948-1949, su maestro Ángel Zárraga muere en el 46. Después de haber participado en el gran certamen de Bellas Artes, Ángel Zárraga muere. Juan Blanco se queda sin maestro. Entonces, consigue en esta época una beca para irse a Estados Unidos a estudiar inglés. Y hay documentos que prueban que Juan Blanco expuso su obra en Estados Unidos en esa época. Después regresa de un año de haber estudiado inglés. Y empieza aquí otras exposiciones. Todas están documentadas. En 1948, en el tercer ciclo de la Semana Médica, presenta 26 cuadros. Pero fíjense el título de esta exposición, Introducción a la Pintura Moderna, aquí en San Luis Potosí. Juan Blanco es como de los pioneros que traen el arte moderno aquí a San Luis Potosí, donde la sociedad estaba acostumbrada como a las formas y a las expresiones más clásicas. Siguen otras exposiciones. 1949. Se organiza la primera exposición interestatal de pintura, dibujo y grabado. Y participan tres estados, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Y Juan Blanco participa dentro de ellos y obtiene los primeros lugares. En 1949, Juan Blanco siempre había querido irse a estudiar pintura a Europa, pero su situación económica no se lo había permitido. En 1949, la Alianza Francesa lanza una convocatoria para un concurso de pintura y el premio es una beca para irse a estudiar pintura a París. Juan Blanco se inscribe con este autorretrato y obviamente gana el concurso. Entonces, la oportunidad de viajar a Europa por fin se presenta. Pero no solamente gana este premio. Se va a Europa y ya estando en Europa, él dejó inscrito este autorretrato en otro concurso. La entrega de la Capilla de Alianza Azú ya se había programado para antes, pero no se había llevado a cabo. Es hasta 1950 que se entrega la Capilla de Alianza Azú al doctor Antonio de la Maza. Entonces, para esa entrega oficial de la Capilla, y que empieza a funcionar como el Museo Regional, se organiza este concurso, donde les digo que Juan ya había dejado inscrito su cuadro. participan ahí algunos, entre muchos otros, Luis Chesal, que mucho hemos oído hablar de él, Manuel Piñero, José Jaime, Felipe Moreno, Arturo Medellín, y Juan Blanco vuelve a ganar el primer lugar. Pero él ya estaba en París. La beca consistía en nueve meses estar estudiando pintura en París, pero él estuvo cerca de seis años. Entonces, en el tiempo sobrante, su hermana Conchita, su familia se dedicaba a las flores y tenían una florería que se llamaba la Florería Xochimilco, que estaba en la calle de Morelos. Ellos cultivaban las flores y las vendían. Su hermana le mandaba diez pesos para que se mantuviera en Europa y que él siguiera con su sueño de seguirse preparando allá. Entonces, nosotros creemos que Juan lo conocemos como pintor, pero no solamente era pintor, era un excelente poeta. Él, tengo registrados poesías que él hizo, era escultor. De las esculturas de Juan, lamentablemente, no se ha podido registrar nada más que una, pero se tiene conocimiento por pláticas de la gente que lo conoció, de haber visto las esculturas que realizaba Juan en los diferentes lugares donde él tenía o tuvo sus estudios. Y entonces, también, por gente que convivió con él cuando eran niños, Juan Blanco le encantaba el teatro. Entonces, ahí en Tequis, a todos sus amigos de por ahí, por el barrio, los juntaba en la tarde y se ponían a hacer obras de teatro. Y Juan era el director y les daba papeles y ensayaba las obras de teatro. Y luego cobraban porque la gente de por ahí los fuera a ver. Entonces, cuando está en París, él tiene la oportunidad de trabajar en teatro con este mimo que es famosísimo, John Louis Barat. Y también le hace los cartelones para promover la obra de este actor allí en París. Pero, aparte, hay fotografías donde Juan Blanco está ahí de actor. Este es un dato muy interesante. Este es un periódico donde Juan gana un concurso para realizar un mural en Italia. No es un mural que le hayan asignado a él hacerlo. Es un concurso que él gana entre más de 300 artistas a nivel internacional. Este es un periódico de la época. Entonces, Juan presenta sus bocetos, presenta su propuesta y Juan es el que gana entre más de 300 artistas esta importante elaboración de un mural. Un mural como de 50 metros cuadrados. No solamente eso, realizó diseños publicitarios también promoviendo la cultura mexicana. Estas son imágenes de su estudio que tenía en París. Y efectivamente, este cuadro se llama El estudiante pobre ya está aquí en esta escuela. Y tuve la oportunidad de documentarlo. Y luego lo encuentro en estas fotografías que las realizó en París y luego ya por fin llegaron a nuestro territorio. Pero estas fotografías son de su estudio allá. ¿De quién tiene influencias de pintores, de pintores teóricos, de modigliani? Vemos la misma temática, la misma manejo de las formas, los mismos colores, los mismos fondos, aunque ya con una interpretación propia de Juan. El estudiante pobre, el cuadro del estudiante pobre que ustedes aquí conocen, cómo también tiene influencias de este pintor, el manejo de la luz alrededor de la figura. Si ustedes lo comparan con su autorretrato, si nos pudieran, nos regresamos a ver el autorretrato que él inscribió para el concurso que le otorgó la oportunidad de irse a estudiar a París, el contraste es mucho. La rigidez de aquel autorretrato, la postura, el impecable de sus vestimentas y lo comparamos con esta soltura del personaje, el desaliño del personaje, es como un reflejo de la actitud que Juan tenía estando en un ambiente como más libre, más relajado para pintar. Fue alumno de otro grandísimo pintor, de Henry Matisse. Le ayudó en la decoración de la capilla de Benze. Esta capilla que hizo Henry Matisse fue una de sus últimas obras, la hizo cuando tenía como 80 años de edad y la consideró su obra maestra. Y Juan Blanco participó con Henry Matisse en la elaboración de esos murales. Y vemos la influencia de Henry Matisse cuando viene Juan Blanco a hacer la capilla de Cristo Rey. Y no solamente tiene la oportunidad de trabajar con Henry Matisse, también conoce a Pablo Picasso. Es como la misma relación de Ángel Zárraga y Diego Rivera aquí en México, que eran amigos. Entonces, también allá la relación de Henry Matisse y Picasso eran amigos. Entonces, esta cercanía de Juan Blanco con Henry Matisse también lo acercó a la figura de Pablo Picasso. Hay inclusive una poesía de las que elaboró Juan Blanco que se llama Pablo, 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 porque admiraba a estos tres Pablos Juan Blanco, Casals, Picasso y Neruda. Entonces, aquí les pongo un fragmento de cómo Juan hace referencia a la pintura de Picasso y demuestra su admiración que sentía por ese gran pintor. También podemos encontrar en su obra influencia de otro gran pintor de Miró, en esta obra de Juan Blanco que se titula Tlaloc y cómo las pinceladas gruesas que sobresalen de un fondo que parece manchado, cómo podemos ver esa influencia de Miró también en la última etapa de la obra de Juan Blanco. Cuando estuvo en París, Juan Blanco se enfermó gravemente de tuberculosis, estuvo casi un año hospitalizado, estuvo muy grave. Y claro que se entretenía pues haciéndole dibujos a las enfermeras y se ganó pues la simpatía y el cariño de ellas. Quiero comentarles, esto es una anécdota, estas fotografías son de cuando Juan estaba ahí en el hospital y aquí tiene un changuito que le regalaron las enfermeras. Todavía existe ese changuito, aquí está ese changuito que tuve la oportunidad de que me lo enseñaran, está en la casa todavía de la familia de Juan y es tremendamente querido ese changuito. Bueno, esa es una anécdota nada más. Regresa a México, 1956. Entrevisté al pintor Otón Salazar para ver si había conocido a Juan Blanco y lo primero que me dice es que Juan Blanco era un monstruo. Es la primera expresión que hace referiéndose a Juan Blanco, pero era un monstruo porque me aclara que es un monstruo porque regresa transformado de Europa. Es un monstruo, es un enorme pintor, no tiene igual en todo ese territorio, es enorme, no hay quien se le compare a Juan Blanco en esa época. Entonces regresa a San Luis y le ofrece realizar los murales de la capilla de Cristo Rey. No sé si la conozcan. Es un desfile de ángeles que van a rendir tributo a Cristo Redentor. Entonces aquí vemos estas fotografías de Juan Blanco que está preparando los bocetos, aquí están los andamios pintando ya en la cúpula. Y bueno, esta es la capilla, el exterior de la capilla. También participó el pintor Fernando Leal. Estas fotografías están de muy mala calidad, pero quiero mencionárselas porque Juan Blanco tenía ayudantes, pintores que le ayudaban a realizar estos trabajos y ojalá que surja de esto, quiénes eran estos ayudantes de Juan Blanco porque fue parte de la escuela que dejó que pintores potosinos que todavía deben de andar por aquí fueron sus alumnos y que ayudaron a realizar estos trabajos. Estos son croquis, bocetos de la realización de esos murales. Existen varios bocetos de estos, no son los únicos, hay varios bocetos que Juan hizo de los estudios del desfile de ángeles. Esto es uno de los bocetos que existen de esa capilla. Después, para mí en 1958 le asignan la hechura de los murales que se encuentran en el santuario de la Basílica de Guadalupe. Son dos murales, están en el sotocoro, uno de la izquierda y uno del lado derecho, pero quiero comentarles que no eran solamente estos dos murales los que se iban a hacer. Todo el perímetro del santuario iba a ser decorado con murales de este tipo que nos platicaban diferentes partes de la Biblia, pero déjenme decirles que la sociedad potosina cuando Juan Blanco hizo estos murales se escandalizó por los colores, por el manejo de las formas, porque había una mujer desnuda en la pintura. Entonces, aquí vemos a Eva desnuda. La sociedad potosina se escandalizó y paró la ejecución del resto de los murales que iban a colocarse en el perímetro de la Basílica. Eso también está documentado. Pero quiero platicarles de lo rico que puede traernos estos estudios porque conocemos a personajes muy importantes de nuestra sociedad. El Adán, guapísimo que lo podemos ver, es un personaje guapísimo, es un licenciado que se llamaba Héctor Hernández Mata, un hombre tremendamente inteligente y guapísimo, tremendamente inteligente. Él trabajó en la NASA y era muy amigo de Juan Blanco y el personaje de la Eva. Tuve la maravillosa oportunidad de conocer a semejante mujer potosina, bellísima. Ya ahorita es una señora grande, pero sigue siendo maravillosa, sigue siendo hermosísima. bailaba ballet clásico, pero de un carácter alegre, optimista, siempre sonriente. Y no había otro personaje que pudiera mejor representar una mujer hermosa, pero con una belleza inocente, con una seducción innata. Es una belleza mexicana que Juan no pudo haber escogido dentro de todos los personajes de la sociedad, una mujer que representaba también el personaje de la Eva. Vean la mirada de los señores y admiración por esos reconocimientos que le hacían a esta maravillosa mujer. se llama Rebeca Redondo. Vean la figura, la belleza de la muchacha. Era reina del jaripeo. Muchas fotografías de ella hermosísimas. Una mujer encantadora. Juan no pudo escoger otra mujer que ella para representar en ese mural a la Eva. Y en este periódico, aquí nos platican, como por aquí así está la parte donde nos dice que la sociedad potosina se escandalizó y frenó los siguientes murales y ya no permitieron que Juan siguiera pintando los demás murales. Nos perdimos, nos perdimos qué pasajes hubiera puesto, cómo los hubiera representado Juan Blanco, los demás pasajes de la Biblia ahí en el santuario. Quiero decirles que también tuve la oportunidad de encontrar los bocetos que hizo Juan para estos murales. Los tiene un ingeniero. El encargado del arte sacro en ese entonces era el padre Pesquera. Es doctor en filosofía. O sea, no es cualquier sacerdote, es un doctor en filosofía. Entonces, él era el encargado del arte sacro en San Luis Potosí y él asigna la hechura de estos murales a Juan Blanco. Entonces, Juan Blanco hace los bocetos de la Virgen y de Jehová y se los regala. Y estando, están firmados, dedicados al padre Pesquera en 1958. Y con todo el cariño al padre Pesquera, la Virgen, están los dos hechos en papel craft con acuarela. La imagen, el tamaño de la Virgen es como 2 metros 20, 2 metros 30. El boceto está hermosísimo. Se aprecia muchísimo más los rasgos de la Virgen en ese boceto que inclusive los que están en el mural. Y el cuadro de Dios Padre, ese todavía no es tan grande, es más chico, pero los colores todavía son más vivos, más relucientes. Y uno puede creer que no existe ningún boceto de estos murales y sí los hay. Sí los hay y están ya documentados. Después, no solamente hizo murales religiosos ni orales religiosos, en 1959, Juan Blanco, por un encargo de un particular, realiza este mural que yo creo que muchos conocemos, que antes estaba lo que era el motel Cactus, por la carretera 57, este mural en mosaico. Y tiene mucho que ver todavía con el nacionalismo, en la última época del muralismo mexicano. Juan Blanco también fue director del área de pintura en el Bellas Artes, no hay documentos oficiales, porque antes del 64 no hay documentos oficiales de Bellas Artes, pero encontré estas invitaciones donde Juan Blanco es el director de la sección de Artes Plásticas, e invita al público en general a que vayan y que participen y que se inscriban en el área de Artes Plásticas del Instituto Potosíno de Bellas Artes. Sigue teniendo muchas exposiciones Juan Blanco, es muy larga la lista de exposiciones que Juan Blanco presenta. Presenta Arte Sacro. En 1964, una de sus series de cuadros muy importantes es la que hace sobre Brigitte Bardot. Ella viene a México, a Guanajuato, a realizar la película de Viva María. Entonces, Juan ya la había conocido en París y había realizado unos bocetos de ella, pero no tuvo oportunidad de presentárselos. Entonces, cuando viene aquí a México, se acerca con ella y le enseña los bocetos que había realizado sobre ella y acepta a ella que haga unos cuadros. Realiza nueve cuadros de ella. Pero, déjenme decirles que hay periódicos, un periódico donde el nombre del artículo se llama Viví y su pintor, porque ella, toda una diva, no dejaba como que mucha gente se le acercara. Sin embargo, Juan Blanco lo anduvo acompañando en toda su estadía en la República Mexicana porque la estuvo pintando y con ella realizaba jornadas enormes de plática sobre México donde ella le manifiesta que está enamorada de nuestro país. Y al final, cuando se despiden, él le regala un rebozo de Santa María. Bueno, estas son parte de las obras de arte sacro que Juan realiza. Déjenme decirles que estas obras siguen estando en posesión de familias potosinas. Estas cuadras siguen perteneciendo a colecciones particulares de familias potosinas. Que a veces es difícil tener acceso a todas estas obras porque solamente por oídas y por recomendación uno puede tener acceso a ellas. Estas son algunas de las obras de Brigitte Bardot que realiza Juan. Y aquí lo vemos en un periódico que él todavía está pintando estos cuadros sobre ella. Juan Blanco tiene o monta un estudio de pintura en la Ciudad de México en el ex convento de San Hipólito. Quiero mencionarles que este artículo, esta fotografía y este artículo salieron en 1964 y quiero rescatar algo de cómo estaba aquí la figura de la Coatlicue aquí en el ex convento de San Hipólito antes de ser llevada al Museo de Antropología. Entonces, Juan Blanco tiene ese acercamiento con este tipo de obra. Aparte de que se abre el Museo de Antropología en este año, entonces, Juan Blanco empieza a retomar la obra de los pueblos mesoamericanos. Entonces, aquí es un pequeño escrito de lo que viene del periódico de esa época. Juan Blanco aquí en San Luis es mayormente conocido como retratista y pinta muchísimas mujeres de sociedad. Vemos aquí a la señorita Carmelita Nieto, a la señorita Blanquelena y a la señora Socorro Díaz del Castillo de Rocha, esposa del gobernador. Entonces, pinta mucho a la sociedad potosina, a las élites económicas, políticas, religiosas de San Luis Potosí. Es otro de sus cuadros, nada más para que ustedes los vean, de cuadros que realiza Juan Blanco en esa época. En 1964, este es uno de los cuadros que causa revuelo también en la sociedad potosina. Es asesinado el presidente Kennedy y Juan Blanco realiza este cuadro que se le ocurre hacer de Kennedy crucificado. No, la sociedad potosina también se escandalizó. Pero este cuadro se vendió por, bueno, ofrecían por este cuadro, por obtención de este cuadro en ese año, más de 50 mil pesos. Yo hago una comparativa con lo que ganaba mi mamá siendo maestra en esta época, mi mamá ganaba entre 5 y 6 pesos. Entonces, imagínense lo que eran 50 mil pesos en esa época por el cuadro de Kennedy que realizó Juan Blanco. Su obra, quiero comentarles, era muy cotizada en esa época, muy valorada sus cuadros. Juan Blanco, para 1968, ya de sus cuadros, que empieza a ser una serie de cuadros de pintura mesoamericana, de obras de arte mesoamericano, el gobierno de Bélgica condecora a Juan Blanco por esta serie de cuadros. Juan Blanco es reconocido por otros países por la obra que estaba produciendo aquí en México. Fíjense que para las Olimpiadas del 68, el gobierno de España manda comprar 60 cuadros de esta serie de cuadros del mundo de Quetzalcóatl que titula Juan Blanco a esta serie de cuadros. Manda comprar 60 cuadros al gobierno de Francia para llevárselos como representación del arte mexicano a París por el evento que se estaba llevando a cabo aquí en México de las Olimpiadas. No todos los cuadros se embarcan en una sola vez porque parte de estos cuadros andaban en otras exposiciones en Estados Unidos. hasta que regresan esos cuadros de exposición se completa todo el juego de 60 cuadros que vino a comprar el gobierno de Francia para llevárselos a México. Pero ese es uno de los grandes premios que recibe Juan Blanco del gobierno de Bélgica. aquí vemos imágenes de ese reconocimiento aquí podemos apreciar obras cuadros de Juan que pertenecen a esa gran serie del mundo de Quetzalcóatl. Regresa otra vez en este periodo a París porque tenía compromisos que ella había adquirido y que tenía que ir a ejecutar con familias de París y de Marruecos y de Marruecos esta pintura la realiza en Marruecos entonces son mis primos que hay Sí son los primos aquí de la maestra regresa a San Luis Potosí y entre una de las exposiciones que hace es la exposición de niños potosinos y esos son en realidad son los únicos cuadros que pude documentar de esa exposición que tenía ese título niños potosinos también hizo un cuadro de la tía aquí de la maestra que les comento la anécdota no traje malamente el cuadro pero era muy amiga de Juan se conocieron aquí en San Luis Potosí después por cuestiones de trabajo ambos se trasladan de manera independiente a México se reencuentran en México y Juan le realiza un cuadro pero manda traer un papel especial para realizar el cuadro que es con prismacolor de la señorita y para la develación de ese cuadro hace una fiesta en su estudio invita a varias personalidades y hace están las fotografías hace la develación del cuadro de la señorita precioso o sea divino y aparte divina la señorita en 1976 presenta otro de sus de la anteserie los números mayas y otra parte de los cuadros pertenecientes al universo de Quetzalcóatl este cuadro también está dentro de las familias potosinas es un cuadro que mide un metro por uno noventa está precioso el cuadro es un cuadro maravilloso estos cuadros estaban hechos con lámina de oro esta parte amarilla que ustedes pueden ver aparte de ser pintura tiene abajo lámina de oro y están puestos sobre madera y tienen incrustados caracoles este cuadro se titula Tlaloc y este quiero quiero que bueno aparte aquí les comento que presenta otra exposición de la alianza francesa y en aluminio también hace hace sus cuadros pero regreso al cuadro de Tlaloc cada estos pequeños que de lejos parecen puntos en muchos de ellos Juan Blanco dibuja hace otros pequeños cuadros que son glifos o símbolos o números mesoamericanos aquí tenemos el juego de pelota el año conejo el año caña este el año caña entonces en cada uno de los pequeños cuadritos de muchos de los cuadritos el símbolo del movimiento este Juan Blanco en esos pequeños cuadros Juan aparte imprime los los glifos mesoamericanos esta es la tía esta es la fiesta es una de las fotos de la tía aquí de la maestra este esta es su tía esta es la fiesta donde devela el cuadro pero aparte podemos registrar en esas fotografías de un evento obras de Juan que la mayoría de estos cuadros no se encuentran en el país en periódicos de la época está documentado que muchos extranjeros las compraron yo creo que el precio era tal que pues muchos aquí del país no los podíamos pagar entonces son sacadas del país compradas por extranjeros entonces están documentadas nada más a través de fotografía pero este es esa misma en ese mismo evento imagínense el tamaño de este cuadro Juan Blanco lo tiene a sus espaldas y vean el tamaño del cuadro que Juan había ejecutado con pura obra este haciendo referencia a los pueblos mesoamericanos esta es una serie de sus números mayas también este casi ninguno de estos cuadros o ninguno de estos cuadros se encuentran aquí en San Luis en los periódicos de la época vienen los compraron estos cuadros inclusive presidentes de la república este entonces la obra de Juan fue una una obra muy valorada pero muy poco conocida aquí en San Luis Potosí en esta etapa en vino una vez el presidente López Portillo aquí a la Casa de la Cultura y tuvo la oportunidad de conocer a Juan Blanco entonces lo invita a participar con él a pintar la parte creolla del pueblo mexicano pero Juan Blanco no puede acudir al llamado al presidente porque ya su estado de salud era muy muy malo su salud ya estaba muy deteriorada entonces Juan no puede acudir a esta invitación que se le hace a que pinte la parte creolla que haga murales de la parte creolla de nuestra cultura aquí les muestro como la obra de Juan no solamente se publicaba aquí en en México también en Estados Unidos en Francia se reconocía mucho la obra la obra de Juan Blanco este y este mural lo hizo en Musquis Coahuila donde Vicente Guerrero fue uno de sus ayudantes que iban a Musquis a realizar este este mural en Santa Rosa de Lima y miren nada más son algunos periódicos de la época que encontré donde se habla de la obra de Juan Blanco miren obra de Juan Blanco este esta es otra de sus modelos este Vivi se llamaba la señorita también hizo muchísimos cuadros de esta modelo miren Brigitte Bardot posó desnuda para el pintor aquí le dicen Julio Blanco el artista mexicano le hizo cuadros a Brigitte Bardot ese es el que les comentaba hace rato la Vivi hizo pintor donde ella se comenta en esta parte que no dejaba que se acercara a mucha gente y sin embargo Juan Blanco fue uno de los que siempre lo acompañó exposiciones de su obra Juan Blanco y el tema prehispánico reconocimiento que se le hacían a Juan Blanco sobre sus obras ya fuera del arte sacro de su serie de Brigitte Bardot de del mundo de Quetzalcóatl y pues bueno con esto termino este plática sobre la obra de Juan Blanco que es muy poco conocida aquí en San Luis Potosí pero sí fue muy apreciada a nivel internacional y esta es la contribución que les acabo de presentar de un pintor potosino no solamente al arte local sino al arte nacional y que contribuyó a que el arte nacional fuera reconocido fuera de sus fronteras entonces pues con eso termino mi exposición breve sobre la obra de Juan Blanco muchas gracias los del saucito los murales que están en la iglesia del saucito son de Juan Blanco los realizó en 1979 donde se narra la como la devoción de una familia llevó a la creación de la iglesia del saucito porque pues tenían ahí un árbol del saus y narran ahí la historia de la creación de la iglesia del saucito los de muskis pues son los en general los murales que realizó Juan muy interesante algo que no les platiqué por ejemplo cuando pintaba un retrato de algún personaje dependiendo de la personalidad del personaje Juan ponía música clásica mientras que lo dibujaba era un gran conocedor de música clásica y hay cuadros que están ya documentados que documenté donde con puño y letra de Juan viene escribe registra las obras musicales que están escuchando mientras que es dibujada su modelo ¿Usted cree que la fotografía cuando está pintando el mural de la patria del escritor hay otros pintores que no no sabe si dice pero que lo compara mucho ¿no es que no? no a Enesa de Cristo Rey no estuvo pero si lo acompañó al de Musquis y por eso pues yo creo que estos ejercicios yo creo que estos ejercicios sirven también para enriquecer pues todos estos documentos de quienes fueron los que participaron en la ejecución de esos trabajos deben de estar todavía por aquí familias o ellos mismos pintores aquí potosinos que participaron en la ejecución de estos trabajos pero no pude documentar quienes habían participado en ellas ni en los murales del santuario también tuvo ayudantes pero no supe quienes participaron en ellos toda se fue o mucha de su obra está en colecciones privadas que solamente con referencias por ejemplo les platico el caso de Fernando Aguilar que oye pues mi tía lo conocíamos vivíamos ahí cerca nosotros lo conocimos y me manda con referencias con su tía y luego su tía pues yo conozco otra persona y hablan y solamente es la manera como tuve acceso a colecciones particulares y es difícil tener acceso a y todavía me quedé con nombres de personas que no me pudieron recibir para poder documentar las obras que están en posesión de ellos pero yo creo que todavía hay muchísima muchísima obra de Juan aquí en la localidad que necesita ser documentada que necesita ser difundida que necesita ser conocida porque luego la perdemos y nos quedamos sin estas riquezas que tenemos en el estado en la corte casarela hay dos dos hermosísimos la serpiente y cépala y otro que probablemente haciendo un poquito de así de fantasía probablemente Walt Disney copió al personaje donde está Nemo porque hay unos pececitos muy parecidos a ese y lo interesante por ejemplo del mural de la cabeza de la cépala es que hay un pectoral que no está desde luego el lento probablemente él en sus avances por Europa lo llegó a ver y entonces plasma pero está igual con la 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 este la 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 y está ahí en su casa ahí en la casa están esos dos esos dos murales el mosaico el mosaico que la historia no no ha dado el valor y el mérito que corresponde para mí es muy importante y me conmovió mucho porque ahorita que digo me emociono y te voy a decir porque porque si yo recuerdo esto yo en realidad conocía a Juan Blanco pero estoy hablando de que yo tendría y escuchaba y escuchaba y hablaba y yo por ejemplo toda esta referencia de la vamos a decir la riqueza tan vasta de su obra es impresionante yo nada más les cuento la anécdota de que cuando estaba chiquita mi abuelo me platicaba que cuando iban a pintar el santuario a mí me sorprendía y de veras que me conmovió porque decía es que fíjate dibujaban a la Virgen María desnuda y entonces pues ya sabes se enojaban entonces bueno creo que esto es una anécdota nada más pero vale mucho la pena y de veras que valoro mucho el trabajo que estás haciendo en cuanto a rescatar lo que somos porque es parte de nuestra identidad aquí yo quería saber después de todo el trabajo que se hizo aparte de investigación tuya un poco periodística por lo que se vio en los periódicos y todo esto quería saber a qué no sé ya después de analizar a qué le atribuyes tú que no sea esta obra conocida aquí en la ciudad ¿a qué se le piensas tú después de verlo? se fue de aquí del estado bueno estaba sí fue mucho trabajo no solamente periodístico como que les quise traer documentos que no incluí en el documento oficial de tesis que sí se hace referencia pero las imágenes del periódico pues toda esa riqueza no todo lo que hay atrás del trabajo documental no lo incluía entonces quería que ustedes lo conocieran esa otra parte pero se tuvo que empezar de cero con la obra de Juan Blanco no había nada fuentes primarias se tuvo que recurrir a revistas a periódicos a muchísimas cosas armarse de un rompecabezas de nada andar buscando piezas y armarse el trabajo una biografía inicialmente después de la biografía una cronología artística después analizar las obras por etapas a ver por qué etapas transitó la obra de Juan Blanco que digo no está nada escrito pero me refiero a que sea determinante lo que yo escribí porque a lo mejor con el surgir de más documentos de más obras lo que yo propuse que se había clasificado la obra de Juan Blanco por las etapas artísticas que él transitó a lo mejor en algún momento pues se puede modificar este ¿por qué no se conoció mucho aquí en San Luis Potosí? porque él después de que realizó estos murales sus trabajos tuvo otro en su estudio en México en el excomendio San Hipólito como les comentaba entonces pasaba grandes temporadas en México más temporadas en México que aquí en San Luis entonces como que fue quedándose como en el olvido produjo más obra allí en México que aquí en San Luis sí gracias un comentario un comentario de este que por haberse comercializado Juan Blanco yo no quería la gente la gente de la cocina o sea por ahí hay una anécdota respecto a eso o sea no lo aceptaban tanto porque él sabía comercializar y ese fue su pecado y por eso la edición de la cocina desde su momento no lo aceptaba respecto tenemos también en la presentación del libro de Margarito Vela hicieron referencia a lo cerrado de la sociedad que si no era de dinero entonces ahorita puede ser esa una conclusión que tuvo que mirar como se dio en su historia en libro porque pues no era de la no pertenecía a la sociedad y ahí se mencionó que también igual que si no pertenecía a la sociedad y que todos los pintores de ese tiempo terminaban siendo retratistas de los de dinero que viene siendo una referencia también aquí que pintó a las señoritas y de familia que también fue una referencia de Margarito Vela que también pintó puro retratista terminó siendo retratista o más bien dentro de sus actividades también predominaban los retratos de la gente que podía pagar ese retrato a mí se me hace muy curioso por esta situación de una persona que sabemos perfectamente lo artista que es esta persona y como pues lo conocen más por su trabajo que se hizo fuera que su ciudad que lo hizo puede ser lo que se va juntando cada uno que va diciendo pues nos ya logramos ver todas estas cosas que afectaron para que él no fuera conocido aquí por todo lo que hizo o sea era algo para que se hubiera conocido todo su trabajo también tuvo su reconocimiento fuera del país todo lo que se es un dato curioso que en la ciudad y eso fue lo que a mí también me impactó mucho de él como artista ¿Algún otro comentario? Sí Yo creo que sí aparte bueno muchísimas gracias Ana por esta plática pero también nos queda la duda y yo creo que pedirte el compromiso de continuar ya que empezaste porque sí hay mucho que contar y valdría la pena tratar de ver más obra de él o sea de tratar de plasmar en imagen no sé fotográfica videográfica pero grabar algo más de la obra de él y tratar de tenerla es interesante sí cuando estabas empezando a hablar de algunos de los murales sí me vino a la mente el mural que está en el saucito y que bueno ya me colaboraste que es de él también pero sí es el estilo sí es el estilo que se maneja bueno por nuestra parte pues nada más nos resta darte las gracias por parte de la división de difusión cultural de la universidad un reconocimiento en el que te agradecemos esta plática y bueno pendiente de más pláticas sobre este tema encantada que me inviten sí muchísimas gracias al contrario muchas gracias ay no muchísimas gracias seguro que sí maestro muchísimas gracias por todo por su invitación se lo agradezco gracias a ustedes por acompañarnos bueno ya les estaré contando la palabra ahí para ustedes y yo que ya para el programa de datos o de este y todo a ver que podemos ir armando es que bueno tenemos una de la historia casualmente yo tengo fotografía de Juan Franco o sea no tenía intención de trabajar pero yo tuve la oportunidad de tener este mucha mucha fotografía de Juan Blanco gracias a las exposiciones que a veces le hacen y que a veces llevan o sea llevan los originales y de esa manera hacen lo posible y la completando pero no es fácil por ejemplo ahorita que usted no es fácil porque primero por ejemplo ahorita ya hay mucha desconfianza yo he tenido la oportunidad de entrar tres veces a la casa de lo que fue Juan Blanco pero ya las últimas veces ya no o sea ya ya me están ya me dicen no es que nunca no podemos por toda la desconfianza que hay entonces haber tenido la oportunidad de estar ahí en el estudio ver literalmente no me metí al baño a la cocina pero me metí al baño porque ahí en el baño es donde está ese lugar de 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 y platicar con las sobrinas de él también es bien agradable pero no es fácil o sea no es fácil es de 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 exactamente entonces invitamos al arquitecto de de a que conociera la obra de fotografía que yo que yo tengo y bueno pues a la a la arquitecta le fascinó el espacio el espacio que tenemos para este tipo de charlas o sea a eso nos dedicamos al comienzo cultural pero no es fácil o sea no ha cambiado mucho la cerrazón que Juan Blanco vivía existe actualmente por ejemplo a mi me gusta la fotografía que me apasiona la fotografía y el de las anécdotas es de que yo duré tres años para que me dejaran exponer y me prometieron un espacio grande o sea grande y al final ya faltando una semana me dieron me dieron un espacio chiquitito así chiquitito o sea un espacio a raíz de eso bueno pues tuvimos la oportunidad y la suerte de tener un espacio de arquitecto lo conoces un espacio chiquito pero pues ha sido construyendo con mucho cariño con mucho amor y apoyo de mi gente y ahí es donde tenemos invitamos a que vayan y cantiquen simplemente el 29 de este mes vamos a tener el reglamento votos y relatos del viejo San Luis por este Víctor Manuel Espinosa que es el monseñor Víctor y así hemos estado aquí conoce la avenida Calves por esta San Luis 1 estamos ahí en San Luis 1 es un espacio pequeño pero bueno que les puedo decir ya de mi espacio es una galería que se llama Galería de los Bóbulos entonces ahí es donde realizamos ese tipo de actividad de fomento cultural porque no es fácil no es fácil entonces hay si quieren más informes sobre el espacio lugares si quieren irlo a conocer pues es encantado hay informes sin contacto con la arquitecta la arquitecta lo conoce también es por el rumbo de donde ahí está entonces por eso venimos a saludar a los niños por ahí vamos a estar si tienen dudas tienen alguna inquietud de querer saber más de veras acérquense no importa que estén estudiando con